Iniciamos con el proceso de hervir tres litros de leche para poder sacar la nata de leche ya sacamos la leche ya después de tener la leche hirviendo estuvimos sacando las natas durante un tiempo por para dejarlo 24 horas y cubiertos y para que no les lleguen los microorganismos y no esté contaminada para hacer su fermentación luego que pasaron las 24 horas que dejamos la nata tapada para la fermentación vamos a proceder a absorber la nata para sacarle el líquido o el suero como quien llama como se llama y la parte que ya aparte Acá ya tenemos por separado el suero parte del líquido que se le sacó y acá tenemos la mata después de batirla seguidamente después de tener la mantequilla vamos a batirla por uno o dos minutos después de tener la batida le vamos a echar sal al gusto a la mantequilla y lo vamos a dejar hasta que la mantequilla quede dura después de tener la nevera podemos observar que agarra un poquito de consistencia la mantequilla para poder ser comestible la mantequilla la mantequilla